Por ser el día del músico, hoy quiero dedicarle esta canción titulada Que Alegría, porque la alegría que tenemos nosotros los músicos de tener siempre una persona a nuestro lado que le dediquemos ciertas canciones. Esta los va a inspirar, espero que les guste. Que Alegría, comenzar un nuevo día, con el placer de tenerte tan cerca Que Alegría, oír que suenan tus pasos, que tu voz está presente conmigo Que Alegría, se siente al decir tu nombre como primera palabra Que Alegría, que Alegría, se siente tocar tu puerta y saber que me abrirás Que Alegría, cuando el teléfono suena y al otro lado te encuentras Que Alegría, que Alegría, oír desde mi ventana al viento y a tu sonrisa Que Alegría, que Alegría, apretucar tu suspiro por las noches Cuando dices buenas noches, que Alegría, apretucarme a tu cuerpo Que Alegría, que Alegría, comenzar un nuevo día, cuando estás cerca de mí Que Alegría, se siente al decir tu nombre como primera palabra Que Alegría, que Alegría, que Alegría, se siente tocar tu puerta y saber que me abrirás Que Alegría, cuando el teléfono suena y al otro lado te encuentras Que Alegría, que Alegría, oír desde mi ventana al viento y a tu sonrisa Que Alegría, que Alegría, que Alegría, apretucar tu suspiro por las noches Cuando dices buenas noches, que Alegría, apretucarme a tu cuerpo Que Alegría, que Alegría, comenzar un nuevo día, cuando estás cerca de mí Que Alegría, 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 que